Quisiera me permitan leer un breve documento que he elaborado en atención a las recientes declaraciones que el alcalde de Acapulco ha realizado, sobre todo y puntualmente relacionados con el área a mi cargo. El gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, ha transferido en lo que va de la administración del licenciado Héctor Astudillo, casi siete mil millones de pesos al Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, lo que equivale a recibir aproximadamente doscientos millones de pesos de manera mensual. Adicionalmente, y con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población acapulqueña, ha invertido en materia de obra pública un monto aproximado de dos mil quinientos millones de pesos, lo que significa un ejercicio de recursos por el orden de los setenta millones de pesos mensuales destinados a ese importante municipio. En consecuencia, la actual administración municipal, encabezada por el licenciado Abodio Velásquez, ha recibido por transferencias, inversiones y apoyos, poco más de nueve mil quinientos millones de pesos. Por otra parte, el Ayuntamiento que preside, Evodio Velásquez, no ha pagado contribuciones estatales por el orden de cincuenta y tres millones de pesos. Y no obstante que existe la facultad legal de retener esos adeudos de sus participaciones, esto no se le ha aplicado para evitar afectaciones mayores a sus propias participaciones de por sí ya disminuidas, por el cumplimiento de obligaciones institucionales. El Gobierno del Estado expresa su rotundo rechazo a los señalamientos que pretenden responsabilizarlo de omisiones y acciones que lamentablemente hacen que el municipio de Acapulco atraviese por problemas que todos tenemos a la vista. El Ayuntamiento de Acapulco tiene adeudos por el orden de cuatrocientos millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de consumo de energía eléctrica para el bombeo de agua potable de Capama, hoy Coagua. Falta, por supuesto, un periodo de corto de tiempo para complementar y seguirá sumando esos adeudos al ISPEC, al Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado de Guerrero, le adeuda cuatrocientos treinta y un millones de pesos que han sido retenidos a los trabajadores y no han sido pagados o contribuidos a esta noble institución. Sin embargo, el ISPEC sigue prestando a los trabajadores de Capama, Coagua y Ayuntamiento, no obstante que no recibe estos pagos. Recientemente, se le ha apoyado a la Administración Municipal de Acapulco con trece millones de pesos directamente a Capama, Coagua, para atender adeudos a los trabajadores del organismo operador que suministra agua a los acapulqueños. El gobierno del Estado, en estricto cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo sexto, nos indica que por ley no podemos tardar o retener más de cinco días las participaciones que recibe cada ayuntamiento. En el caso de Acapulco, lo hemos entregado puntualmente. Repito, casi siete mil millones de pesos durante este periodo, concretamente seis mil ochocientos setenta y cuatro millones. La Ley de Coordinación Fiscal también nos indica en su artículo treinta y dos, que los recursos del ramo treinta y tres se entregarán conforme a fechas y el mismo día que está señalado. En el momento que los recibimos, son transferidos directamente al ayuntamiento, por lo que en este momento, el gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración a mi cargo, no tiene ningún adeudo con el ayuntamiento de Acapulco, no obstante, ellos sí con las diversas instancias de gobierno. No entiendo entonces cuál sería la preocupación y el propósito o el despropósito de señalar lo que se está comentando en los medios de comunicación. Muchas gracias, estoy a sus órdenes.